Hola, ¿cómo están? Buenos días, continuamos con más información del pronóstico del tiempo. Qué bueno que nos acompaña en esta mañana de martes, donde le platico que continúan las lluvias para estas próximas 24 y 48 horas a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Se asocia precisamente a una vaguada en la altura, al igual que en la región oeste, aquí en la zona centro, sectores del sur, partes del oriente y sureste del país. Se debe al paso de ondas tropicales, la humedad que ingresa tanto del Pacífico como del Golfo de México, que juegan un papel importante. Así es de que considérelo porque han sido jornadas lluviosas y es un panorama que se extiende para estas próximas 24 y 48 horas. Hoy aquí en nuestra ciudad a cargar con ese paraguas, a salir con tiempo de casa y sobre todo extremar precauciones al momento de conducir. La lluvia nos va a acompañar en diferentes lapsos del día, ya como vaya avanzando este martes, la probabilidad va a ir siendo mayor. Después de esta mañana fresca de 14 grados, estimamos que la máxima se aproxima en los 21, un tiempo templado y por la noche fresco con 16 grados. ¿Qué nos espera para los próximos días? No hay modificación en este patrón atmosférico, seguimos con el cielo mayormente nublado, porcentajes de precipitación en un 50, en un 60 por ciento. Las mínimas en los 12, 13 grados Celsius y máximas de 22 a 23 grados. Lo que sí es que siguen estas temperaturas bastante amigables, bastante agradables, que por supuesto hoy también es válido este panorama hacia Tlaxcala, donde la mínima ya reporta los 14 grados, la máxima se va a aproximar a los 22, mayormente nublado con lluvia o chubascos. Todos miércoles y jueves no tiende a modificarse ese patrón atmosférico, entre los 3 y 14 grados son los valores mínimos para estos próximos días y máximas que se aproximan a los 23 grados Celsius. La capital del país ahora sí que con nubosidad concentrada tienen un alto porcentaje de lluvia durante este segundo día de la semana, está en un 70 por ciento. La máxima va a alcanzar los 21, mañana miércoles 14 con 22 y 14 con 23 el jueves, donde la precipitación continúa en esas probabilidades altas de un 60 a un 70 por ciento. Ya para finalizar, les recuerdo que estamos en la fase lunar llena y cambiamos a menguante justo este sábado 27 de julio a las 8 de la noche con 51 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, me dio muchísimo gusto poder acompañarlos, yo los espero hasta el día de mañana. Buenos días.